¿Cuántos están conmigo? Bueno, todos los que estamos aquí arriba, ¿verdad? Pero el Señor es grande y en este servicio estamos celebrando y estamos gozosos porque no somos más atados al pecado, no somos más esclavos, somos hechos libres por la sangre que Jesús derramó en el Calvario. No sé si a ustedes le da gozo, pero a mí eso me emociona. Así es que si a ustedes están felices por eso, le dan más su fuerza, Señor. Por medio de una vida por ustedes, por medio de una vida por usted, por mí, para que usted y yo pudiéramos alabar en esta tarde. Voces en la fuerza del Señor. ¿Qué soy yo para que en mí te hubiese? No sé si te escuches y te escuches, mi clamor. Es verdad lo que tú me hicieras, que me amas, me asombra. Una vez más, ¿quién soy yo? No sé si te escuches y te escuches, mi clamor. Es verdad lo que tú me hicieras, mi clamor. Es verdad lo que tú me hicieras, que me amas, me asombra. Es verdad lo que tú me hicieras, mi clamor. Es verdad lo que tú me hicieras, que me amas, me asombra. Porque tu amigo soy, diga que soy yo, que soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi amor. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que en mí yo amaba, me cansó, me cansas, cántelo con todo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi amor? Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que en mí yo amaba, me cansó, me cansó, me cansó, me cansó, me cansó, me cansó, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó, me cansó, me cansó, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Canta que suelta, que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Canta que suelta lo que tú, porque yo sé que escuches mi amor, me cansó. Yo no sé cuántos ustedes en esta tarde entienden de verdad lo que estamos cantando. La palabra dice que no hay mejor amigo que el que da la vida por otra persona. Yo no sé cuántos han leído eso en su Biblia, pero yo lo creo en esta tarde. Y lo que estamos celebrando, la independencia, es eso. Nuestro mejor amigo Jesús dio su vida en el Calvario por usted y por mí. Bueno, Carlos lo sabe. Yo no sé cuántos... A ver, póngame atención, por favor. No sé, no sé, no se me distrae. Estamos celebrando esa relación entre Jesús y nosotros. Él dio su vida, nos hizo libres y ahora nosotros podemos decirle, Señor, Tú eres mi amigo. Así es que yo repito, crece claro, no se desconecte, olvídese de todo lo que pasa en su vida. Y aquí únase con nosotros y declaremos que Jesús es nuestro amigo. Amén. ¡Es mi amigo mío! Amén. ¡Es mi amigo mío! Amén. ¡Es mi amigo mío! Amén. ¡Gracias!